Yo soy artista y vivo como un artista y recojo muchas flores que regalo a mis amores Yo soy artista, hay que ser malabarista para escribir las canciones que este corazón me dicta Yo soy artista, nunca seré pesimista, nunca seré oportunista Yo seré simplemente un artista Yo soy artista, veo el mundo a mi punto de vista Soy bohemio que no pierde su amor, soy risueño Yo soy artista, seguiré siendo el artista que cuenta sus sueños El bohemio que vive en la vida, como un sueño que nunca termina Yo soy artista que vive en la vida, como un sueño que vive en la vida Yo soy artista, nunca seré pesimista, nunca seré oportunista, yo seré simplemente un artista. Yo soy artista, veo el mundo a mi punto de vista, soy bohemio que no pierde su amor, soy mi sueño. Yo soy artista, seguiré siendo el artista que cuenta sus sueños, el bohemio que vive la vida. Yo soy artista, nunca seré pesimista, nunca seré oportunista, yo seré siempre un artista, simplemente un artista.